La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Hola, ya estamos aquí. Clemence Lunis. Muy buenas, Elena Trujillo. ¿Qué tal? Muy bien. Ahí estamos de nuevo. Tienes muchas ganas de decir, ¿no? Muchas cosas para contar. Seguro que tienes ese impetu que te quiere lanzar a la conversación. Eso dicen, que me enrollo mucho. Bueno, tenemos una consulta de una amiga nuestra. Sí, porque podemos recordar que hay un correo electrónico que todos están invitados. Todos estáis invitados a escribirnos, a participar, a plantearnos cuestiones, a darnos sorpresas. Sí, que esta amiga nos ha propuesto algunos temas de conversación y que así, bueno, lasexualidadfemeninarradio.com, lasexualidadfemeninarradio.com. Bueno, primero dice que nos sigue desde el principio, el principio, y que es la segunda vez que nos escribe y que le encanta el programa. Dice, me encantáis, me llenáis, me alegraís, hoy es un inmenso placer. Pero hay una cosa que también no solamente nos halaga, sino que enseña que también ella quiere participar. Muy bien, me parece muy bien. Y nos propone algunas cuestiones, entonces, Elena. No será Laura López, ¿no? Hola, Laura, sé que nos escuchas, un abrazo. En breve volveremos a contar contigo. Hablando del complejo de Erectra, Elena, que ella plantea la cuestión, así solamente deja caer ahí, complejo de Erectra. Bueno, vamos a aclarar esa cuestión para muchos de nuestros oyentes. Además, hay muchas personas y muchos pacientes de psicoanálisis que se animan a investigar por la red, a leer textos relativos al psicoanálisis y que a veces también se pierden. En tanto, bueno, es una disciplina científica. Compleja. Compleja, extensa y que para un psicoanalista nos lleva toda la vida de estudio, pues poder manejarnos en ella. Y hay muchos que no lo consiguen. Entonces, si hablamos de complejo de Erectra, nos salimos del psicoanálisis. Es decir, que a veces acudimos a artículos o explicaciones que hablan de que ese complejo es el equivalente al complejo de Edipo, pero en la mujer. ¿Y qué ocurre? Freud nos señala claramente que solo hay un complejo de Edipo. Es decir, tanto en el varón como en la chica. ¿Y por qué es importante recalcar eso? Pues es importante porque, en un primer lugar, lo femenino no existe en el aparato psíquico, sino que es una producción avanzada que se produce casi en la metamorfosis de la pubertad. En un comienzo, tanto el varón como la mujer, como la niña, son varoncitos. Es decir, parten de una concepción... Perdón. Tanto el niño como la niña son varoncitos en lo que respecta a su desarrollo psicosexual infantil. Es decir, que en un primer momento de nuestro desarrollo sexual no se conoce la existencia de un órgano diferente al pene o al órgano masculino. Es decir, que hay como un único sexo en esos primeros tiempos del camino y que luego se va a diferenciar en un sexo masculino y un sexo femenino. Y en esa complementaridad que todos conocemos de cara al... O bueno, que todos vamos a conocer en ese momento apropiado de cara a la reproducción necesaria para nuestra especie. Es decir, que cuando decimos que el complejo de Edipo es la máquina homonizante, es decir, que nos hace humanos, ahí es cuando entramos en el... Bueno... En las diferencias. En las diferencias, sí. Claro. Y a ese respecto, Freud señala que hay un único complejo de Edipo, pero que tiene una frase preedípica en la mujer. Esa es la diferencia entre el varón y la mujer. Una frase preedípica que en el hombre no hay. Tanto en el hombre como en la mujer, los niños, en esa diferencia de los sexos, el primer objeto va a ser la mujer, va a ser la madre, el primer objeto de amor. Entonces, en el recorrido del varón, del niño, va a tener que pasar de ese objeto madre, pasar a una mujer externa a lo familiar. En el caso de la niña, el recorrido va a ser diferente. Es decir, si en el hombre el complejo de castración, la amenaza de castración va a venir a poner un límite en esos deseos incestuosos, en la mujer no va a pasar de la misma manera. En tanto, ella va a descubrir que no tiene nada que perder, ya que no tiene ese órgano, esa atribución que ella se hacía como equivalente al varón. Entonces, en ella el complejo de castración va a ser el que inicie el complejo de Edipo. En tanto, pasa de ese objeto madre, de ese primer objeto amado, pasa en esa decepción de no haber recibido de ella eso que ella esperaba para ser equivalente a su competidor, al otro. Va a pasar al padre buscando del padre un niño. Es decir, buscando esa completud que le dé eso que le falta. Entonces, en ella va a haber como un camino más extenso, que luego lo tiene que llevar, lógicamente, a desplazar ese interés que tiene por el niño y por el padre, pasarlo al mundo, a conseguir fijarse en otros hombres, desear algo diferente a ese espacio familiar. Pero no es complejo de ELECTRA, es el complejo de Edipo. No sé si lo he explicado bien, pero es complejo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Así, de complejo de ELECTRA, no es una vulgarización del psicoanálisis, digamos, para... No, es interesante también porque vemos ahí donde se desvía la gente. Es decir, que no puede pensar que el niño no tenga como el adulto esa noción de femenino y masculino. Entonces, es interesante porque lo siguen pensando y vemos ahí también donde deben estar maltratando a los niños, pensándolos como si fuesen adultos. Y muchas veces también lo vemos en la relación de los padres con los niños, que no tratan a los niños como niños, sino que los tratan casi como si fuese un igual. Es que, claro, no nos damos cuenta cuando hablamos de estas cosas y hablamos de la infancia, de la educación, de estas nociones que de alguna manera intentamos que todo el mundo pueda aprenderlas, pero nos olvidamos que se trata de conceptos científicos que no son visibles, que no son perceptibles, que no son conscientes. Si habláramos en otros términos científicos de la biología, de la física, de la química, entenderíamos las fórmulas complicadas que uno tiene que aprender y que además vienen de este y esta explica tal, y uno diría, ah, mira, eso tiene su complejidad. Y en esto parece como que, entendiendo dos cositas, uno ya se lo explica todo. Y bueno, pero porque se trata de nosotros. Pero nos equivocamos con esa frivolidad. Pero digo que es una trampa, es una trampa fácil. Es decir, como yo me pienso, me como el coco sobre mí misma todo el día, pues pienso que algo sé del ser humano. Cuando lo que sé es de mi propia neurosis. Eso sí, algo sé de mi neurosis. Que la padezco. Que la padezco, claro. No sé nada más. Sí, sí, pero ni siquiera la reconozco como neurosis. No, además ya nos indica Freud que todo aquello que llega a la percepción, a la conciencia de nosotros mismos, no es. Es decir, que es un producto disfrazado o desplazado del centro de interés. Por eso, para ser paciente de psicoanálisis o beneficiarse de ese proceso de transformación, uno no necesita ir a hacerse científico del psicoanálisis y entender toda la teoría. Eso puede ser un obstáculo para tu propio proceso. Porque ya digo, son cosas muy complejas que te puede llevar toda una vida de estudio, que además no se puede realizar solo. Entonces, ahí decir que... Claro, porque para poder acercarse a ciertas ideas que plantea el psicoanálisis, conviene haber pasado por alguna transformación. Porque si uno no se ha transformado, no puede ver de lo que se le propone. Entonces, ahí hay como ese obstáculo que yo tengo que haber pasado por ese proceso, porque del mismo modo que el complejo de Oedipo es una máquina que me va a hacer humano, el psicoanálisis también es como otra etapa dentro de la humanización, vamos a decir. Porque no se hace sujetos del lenguaje, sabemos que el lenguaje, que uno entra en el escenario después de sus palabras. Es decir, que primero tiene que decir para saber quién es. Entonces, es una concepción que, claro, que a partir de ahí poder haber entendido y vivir con esa consecuencia. Pero lo difícil es eso también, es poder vivir con esa consecuencia que primero hablo y después ver quién soy. Si quieres decir algo, te veo, Elena, está ahí esperando. Sí, claro, estoy pensando que es una nueva ciencia que desvela una ceguera que el ser humano tenía sobre sus procesos psíquicos inconscientes. Y nos permite, por eso, tratar las enfermedades psíquicas y ampliar esa inteligencia que permanece de alguna manera reprimida para nosotras o cegada para nosotros. Pero luego el psicoanálisis, la obra de Sigmund Freud, forma parte de la historia de la humanidad y es patrimonio de todos. Es decir, que hay muchas personas que han leído la interpretación de los sueños, que han leído el malestar en la cultura, porque son textos de excelente factura, que uno puede acercarse y comprender cosas, pero no sé si uno puede comprenderse a sí mismo. No sé si uno puede encontrar las soluciones que necesita leyendo un texto. Yo creo que Freud nos indica ahí esa diferenciación. Nuestra ceguera hacia lo nuestro. Es decir, una ceguera hacia lo nuestro y a la vez lo nuestro como límite para poder escuchar al otro. Por eso el psicoanálisis del psicoanalista, para poder ampliar, porque si no, uno solamente escucha lo que tiene que ver con lo suyo. Y claro, es bastante limitado, porque la mayoría de los otros seres humanos, su vida, su manera de pensar, su imaginación, no tiene nada que ver conmigo. Por eso que no puedo estar indicando al otro mi manera, porque mi manera fue mi manera. Y pensando también ahí en la indicación que nos dio a nuestra amiga sobre justamente para la mejora de la labor docente, creo que es ahí. Es poder pensar que el otro va a aprender de una forma diferente a la mía. Y que hay que... Entonces el problema es que muchas veces uno viene ya con una concepción. Es decir, salvo los niños que no saben, entonces eso es maravilloso, porque si le dejamos aprender en libertad, no pueden hacer cosas maravillosas, pero hay que mantener eso, porque muchas veces pasa en la niñez, en la infancia, que los niños tienen la posibilidad de aprender con bastante libertad, pero después, claro, llegan al liceo, a la universidad y ya pum, se cierra, se cierra mucho y caemos en la manera, digamos, escolar de ir aprendiendo, de ir indicando cómo se tiene que aprender y que muchas veces es todo erróneo, evidentemente. Y no cabe duda que el pensamiento psicoanalítico, como he visto en la historia, y además es un pensamiento científico muy reciente, por tanto tiene un largo recorrido por delante, tiene importantes implicaciones en las otras ciencias y también en la pedagogía, en ese interés de su aplicación a la educación o a poder pensar el crecimiento de los jóvenes. Sí, pero ves, se ha hecho mucho, perdona, te interrumpo, Elena, pero se ha hecho mucho, se utilizó el psicoanálisis para poder pensar algo de la pedagogía, pero ahí donde me parece que cogea el asunto es que solamente se ocuparon de ver cómo eran los niños, cómo eran los alumnos, cómo un alumno puede aprender, pero no pusieron en valor la situación del profesor. Es decir, que el profesor es una herramienta del mismo modo que el psicoanalista, donde el paciente va a establecer transferencia con el psicoanalista, el niño, el adulto, el alumno va a establecer una transferencia con su profesor y uno tiene que poder abarcar todas esas transferencias, es decir, que tiene que poder sostener todos esos aprendizajes y eso no se hace así porque sí o que cualquiera lo puede hacer o porque he hecho una formación en pedagogía ya lo puedo hacer. Es decir, que no, que se trata de otra cosa. Es decir, que no, cuando hablabas ahí de la, de, porque no es solamente leer psicoanálisis para poder después aplicarlo a un cierto tipo de pedagogía, es pasar por el proceso de psicoanálisis para poder uno darse cuenta, además es como para poder escuchar al otro, porque, vuelvo a repetir, el otro tiene que sea dentro de la docencia o dentro del psicoanálisis, el otro tengo que poder pensarle totalmente diferente a mí. Claro, es que la educación no es una transmisión de conocimiento, no es una cosa de conocimientos, es una cosa de transmisión del deseo y el problema que encontramos es que los profesores no tienen deseo. Menaza no suele indicar, que además son profesionales que están mal pagados y que por tanto no van a realizar bien su trabajo y que además envidian a los niños. Porque tienen una vida delante, porque hay algunos que son más inteligentes que él, por eso que es una tarea bastante difícil, porque se encuentra con muchos también obstáculos, es decir, donde el mismo profesor se tiene que poner en pregunta, de ver que con alumnos no va a poder, que hay alumnos que no van a poder aprender con él y tiene que poder seguir trabajando, que sobre eso entonces no viene ahí una culpa o vete a saber que no. Entonces es como hay algunos que van a poder aprender muchísimo mejor que él, que el alumno que él fue y tiene que poder tolerarlo también. Entonces por eso la complejidad del papel del profesor. Bueno, también aceptar que detrás nuestra van a venir otros estudiantes de psicoanálisis, otros psicoanalistas, que van a ser mejores que nosotros. Claro. Porque van a tener elementos que nosotros no hemos tenido, lo hemos tenido que fabricar, ¿no? Igual que nosotros tenemos a Freud, tenemos a Lacan, tenemos a Menaza, ellos tienen todo eso y también... Y tendrán así una escuela, es decir, que ellos heredan de una escuela. Claro, que tienen que hacer el trabajo para conquistar eso, pero claro que las generaciones futuras, si hacen el trabajo, son mejores que nosotros. Entonces nuestra labor no es envidiarles y destruir para que no les dejemos nada. Bueno, incluso recuerdo que Menaza, ¿no? En algún libro llega a interpretar que la cantidad de paro que existe en el mundo es porque el ser humano no tolera que sus hijos puedan llegar a tener trabajo y que puedan llegar a hacer las cosas mejores que él. Entonces hay como un freno... Eso es grave, claro. Bueno, pero ya sabemos que la sociedad en la cual vivimos está bastante enferma, ¿no? Pero que la enfermedad también es sobre esa envidia de poder pensar que mis hijos lo van a hacer mejor que yo. Pero debe haber sido así a lo largo de toda la historia del hombre, ¿no? Construir y destruir al mismo tiempo. Es decir, que hay quien avanza, quien produce conocimientos científicos, quien establece modelos que permiten a la gente vivir mejor y luego otros que trabajan para destruir. Pero de lo que... Y en uno mismo. Claro, por eso. Que me parece que es... La verdadera problemática es que sea en uno mismo. Porque si decimos, bueno, aquí están los buenos y aquí están los malos. Entonces me parece que estamos en Estados Unidos, ¿no? En cada uno. Pero que, claro, es eso. Es el malo y el bueno están en cada uno. Son las resistencias también. El paciente viene a tratamiento porque quiere curarse de ciertos síntomas, de ciertas tendencias, porque quiere poder algo que ahora mismo no puede. Pero a la vez, en sí, hay una oposición fuerte a conseguir eso. Porque eso le va a modificar toda su economía psíquica, toda su vida, ¿no? Entonces, claro, existen ese angelito y ese diablito. No, frente al cambio, frente al cambio, todos los seres humanos se resisten. ¿Tú también? Sí, yo también, por supuesto. Pero me acordaba del tango ese de Menaza que dice, no fue París, fue Buenos Aires que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Claro, porque no me asusta el movimiento. Porque el cambio, ¿qué es? Un pequeño movimiento. Pero eso es una lectura que él hace. Es decir, porque vio que podía el movimiento, entonces pudo leer eso. No es antes. Es haciendo, haciendo ver que podía. Y yo creo que Menaza pudo todo eso porque estuvo escribiendo toda la vida. Entonces, eso, con la escritura, que la escritura fue… Con el psicoanálisis. Sí, por supuesto que es el psicoanálisis, la poesía… Nunca dejó de psicoanalizarse. Claro, pero que la escritura, la escritura también como herramienta de psicoanalítica. Exacto. Pero muy interesante. Entonces, nuestra amiga, que nos ha hecho el programa, muchas gracias, nos propone, porque muy seductora, es una amiga muy seductora y que viene con un texto de una malagueña, para ver si así… Y lo ha conseguido. Te tengo que decir que lo has conseguido. Elena estaba muy contenta. Nos trae un extracto de un libro de Claros de Bosque, de María Zambrano. Es una importante filósofa, escritora. Creo que también ha escrito poesía María Zambrano. No la conozco, hay que investigar esa poesía, pero es una pensadora que hay que conocer y hay que rescatar también. Y dice que trae ese parrafito que ha sacado del libro. Sí, porque es interesante, ¿no? Cómo ella lee y extrae ese texto. Ella también dice que se analiza, que está en psicoanálisis. Y como que en ese texto, ella puede explicar o descubre algo que… ¿Ves lo que dice de la interpretación, que es interesante? Dice, me recuerda a los momentos del análisis en los que se pronuncian de esas frases decisivas llenas de una verdad que viene como de otro mundo. Claro, que crea otro mundo. Es una verdad que crea otro mundo. Esos instantes son, como dice Zambrano, un claro de bosque. ¿Lo quieres leer, Elena? El claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar. Desde la linde se le mira. Y el aparecer de algunas huellas de animales no ayuda a dar ese paso. Es otro reino que un alma habita y guarda. Algún pájaro pasa y llama a ir hasta donde vaya marcando su voz. Y se la obedece. Luego no se encuentra nada. Nada que no sea un lugar intacto que parece haberse abierto solo en ese instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlo. No hay que buscar. Es la lección inmediata de los claros del bosque. No hay que ir a buscarlos ni tampoco buscar nada de ellos. Nada determinado, prefigurado, consabido. Muy bien, sí. Pero ves, me hacía pensar también eso de la producción poética. Es decir, que como que no es un texto racional. Fue una producción donde después nuestra amiga se reconoce ahí. Reconoce algo de ese descubrimiento de lo que puede ser una interpretación. Pero ella no lo sabía. Ella lo escribió, pero ella no lo sabía. Bueno, lo sabía de manera inconsciente, quiero decir. Fue lo interesante si uno se deja escribir, se deja hablar. Exacto. Todos tenemos una inteligencia inconsciente. Es decir, todos vemos más de lo que nuestra conciencia cree ver. Todos sabemos más de la realidad y de la realidad que vivimos. Pero claro, hay que animarse a ponerle las palabras a escribirlo. Y lo poético está en todos nosotros. Pero hay que dejarse también esa generosidad de que uno sea el vehículo de que algo nuevo nazca. Y que bueno, uno ya ha sido el autor, pero uno no ha sido el autor. Es decir, que yo no sabía que sabía eso. La interpretación tampoco es algo que esté en la cabeza del paciente ni del psicoanalista. Es que no se sabe, se produce. Es algo que se produce ahí. Un nuevo saber que abre una nueva dimensión. Eso es la... Claro, porque poder pensar que no hay nada antes, sino que es haciendo que las cosas existen. Porque si no, digo, ah, este tipo es muy inteligente. ¿Ah, sí? Si no habla, si no escribe, ¿dónde lo has visto? No, por ejemplo, digo que es como, ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve? Hablando de la inteligencia. La inteligencia es en acto. Es haciéndose. Es entre otros y es haciéndose. Y además con herramientas imprescindibles. Claro, cuando uno empieza a analizarse, y para muchos es mucho tiempo, esa lucha de contar y del pasado y de contar lo que hice y de no sé qué, de no hablar, de que sea todo un relato, buscar en lo que yo creo mi realidad, buscar algo, ¿no? Buscar mejorar ahí mi relación con la realidad. Y no es así. Claro, bueno, pero que es un aprendizaje. Es decir, que son los primeros pasos para poder acercarse ahí a escucharse. Porque a escucharse en el sentido que como me escucha un psicoanalista, ya no la historia, aunque sea la historia de mi infancia, que suelo relatar ahí por ahí todo el tiempo, no va a ser la misma. Entonces, de repente me voy a sorprender porque... Pero por eso la importancia del pacto analítico. Porque es lo único que nos va a permitir que en algún momento yo pueda volar de esa manera. Si yo no tengo ese compromiso de que una vez por semana, dos veces por semana, de que yo tenga que hacer ese pago, de que exista ese tiempo simbólico en el cual es el tiempo del inconsciente, ¿cómo voy a producir eso? Entonces, bueno, es como un ritual que uno tiene que establecer. Entender que es de esa manera, que si no, no sería posible. Es como lo de la escritura. Si tú no te pones a escribir con un común compromiso, ¿qué escritor vas a ser? ¿Qué crees? ¿De dónde viene? Viene del trabajo. Entonces, bueno, necesitamos a otros para poder ese... Esa habitualidad, ¿no? Si no, uno mismo es muy difícil. Muy difícil. Yo recuerdo, ¿no? Menaza es un escritor que escribe, pero que luego siempre lee sus escritos. No, pero hablando de lo grupal, claro. Porque Menaza decimos que en sí es un grupo. Pero yo lo he visto muchas veces agradecer al grupo. Porque es el grupo que también le permitió desplegar. Es decir, que porque tenía a todos esos otros, que pudo desplegar toda la obra que pudo desplegar. A lo mejor no hubiera sido posible. Es un gran hombre, es un gran hombre. Sí, pero él pudo ser grupal. Porque después es una cosa... Ser grupal es una cosa de cada uno. Es una construcción también de cada uno. No es porque estoy en el grupo y entonces hay mucha gente y entonces ya soy grupal. ¿Qué va? Es un psiquismo grupal. Es un psiquismo grupal. Que eso se construía en análisis. No viene antes, ¿no? Muy bien, muy bien. Que es un trabajo y que agradecemos a nuestros compañeros de ese otro lado. A los oyentes de la sexualidad femenina y a aquellos que se van incorporando y que nos van conociendo. Les agradecemos su escucha, sus palabras, esas preguntas que nos plantean y que nos sirven para poder seguir conversando y seguir estudiando. Y entender que no es para hoy lo que hacemos, sino que va construyendo el futuro lo que hacemos. Entonces, bueno, si seguimos construyendo ese camino... Vivimos para hoy, Elena. Vivimos para hoy, Elena. Que veremos si eso construye algún futuro. Por ahora, trabajamos para construir nuestro propio futuro, pero que no sabemos lo que es. Y sobre todo para vivir, que es nuestra forma de disfrutar de la vida. Imagínate que se te quiten a ti los micrófonos de radio, televisión. En cómo estaría Elena. Para su diario vivir, Radio, televisión, Grupo Cero. Bueno, eso, que vivimos para hoy. Y esperemos que en ese vivir... Porque, como dice Melanza, que vivo. Porque, y si os preguntarán, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Para dejar un trazo. Para dejar una... ¿Cómo vamos a decir? Para enseñar a los demás. Para que el que quiera pueda saber cómo hemos vivido nosotros. Bueno, y qué posible. Cómo hemos vivido. Y además, cómo cada uno ha vivido de manera diferente. En ese mismo, en esa supuesta misma realidad. Cómo cada uno se apropió de esa situación para fabricarse un mundo diferente. Porque cada uno vive en un mundo diferente. ¿Ah, sí? Sí, claro, claro. Incluso los que están hablando. ¿No? Incluso nosotras dos. Parece que estamos hablando una enfrente a la otra. Pero cada una está en un mundo diferente. Entonces, es decir, que estamos todos juntos. Bueno, a ver si la próxima semana, Clemón. Nos unimos en el mismo espacio-tiempo para volver a grabar la sexualidad femenina. Por supuesto. Por supuesto, Elena. Con nuestros queridos amigos y amigas. Que bueno, que espero que compartan en las redes. Y que nos sigan enviando correos electrónicos a... LaSexualidadFemeninaRadio.com 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 Y seguimos. Un abrazo a todos. Hasta muy pronto. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menaza. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. LaSexualidadFemeninaRadio.com LaSexualidadFemeninaRadio.com Gracias por ver el video.